Hola mi gente, espero se encuentren súper bien y la siguiente información es para concientizarnos que no todos los A01 va a llegar a Android 12 y no solamente por el almacenamiento sino que recientemente Samsung ha estado mandando informes de errores a sus servidores a través de la aplicación de Samsung Members porque algunas unidades presentan reinicios o algunas incompatibilidades. Si bien con Android 11 se ha estropeado la experiencia de usuario ha empeorado considerablemente y las actualizaciones de parche de seguridad han servido para optimizar. ¿Cuál es el objetivo de este informe de error? Samsung Members si te fijas muy bien aquí dentro de los ajustes tiene ubicada la opción de informe de errores automáticos envía registro del sistema automáticamente para que los errores se puedan resolver de forma más rápida y sencilla. En el peor de los casos pues Samsung no manda la actualización de Android 12 a estas unidades cuando pues presenta muchos errores sino que manda solo un parche de seguridad y sigue actualizando hasta que ya finaliza su soporte. Ya hay noticias que están circulando donde pues el Acer 1 no va a recibir Android 12 y fue sacado pero la información no es global es decir que algunas unidades algunos países van a recibir de momento Android 12 en el Acer 1 pero ya a medida que transcurra el tiempo los que no hayan podido recibir Android 12 ya se quedarán con las ganas de recibir. Así de que te invito a que revises Samsung Members ahí en las opciones de la campanita luego Android 12 y ahí vas a mirar los dispositivos pendientes. Si tu país tiene aquí te muestra el Acer 1 bienaventurado seas porque vas a recibirlo así que optimiza al máximo tu dispositivo para que no se mande ese informe de error. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.